Muy buenas a todos y bienvenidos al Android de Libre. Yo soy el Barrio del Vallo y hoy vamos a hablar, no de un altavoz, vamos a hablar de el altavoz. El LG XBoom La Bestia XL7S. ¿Puede haber un mejor nombre que ese? Hace una semana se puso en contacto con nosotros LG porque quería que probáramos un dispositivo. El LG XBoom La Bestia, La Bestia. En serio, ¿con ese nombre qué te esperas? Pues te esperas exactamente lo que yo vi cuando abrí la caja. Una pasada de altavoz, era enorme. Hay uno de mis sobrinos que no es tan grande como ese altavoz, ¿de acuerdo? Este altavoz es perfecto para el verano, para llevarlo a ciertos sitios y poner música, a lo grande. De hecho, este dispositivo no lo he analizado en mi casa. ¿Por qué? Porque no es el sitio para analizarlo. Me lo he llevado donde hay que analizarlo. Me lo he llevado a una zona con barbacoa, con piscina, con chill out. ¿Por qué? Porque ahí es donde se aprovecha al máximo. Y lo he disfrutado, lo he gozado como un niño chico. Este altavoz es una pasada. Lo he probado al volumen máximo. Ya os digo que es brutal. Pero ojo, no solo el volumen. La gente con la que estaba allí me ha dicho, vaya como se escuchan los graves. Es increíble. Vamos a empezar hablando de las prestaciones técnicas de sonido. Este altavoz tiene, agarraos, 250 vatios de potencia. Tiene un woofer que se combina con dos tweeters en la parte superior. La calidad de sonido es soberbia. Además, tiene conectores en la parte de atrás para conectar algunos instrumentos musicales. Obviamente, se puede controlar por Bluetooth para enviar la música desde tu propio móvil. Puedes enchufar un dispositivo de almacenamiento para poner desde ahí la música. Puedes controlarlo desde el móvil o desde la parte superior con un montón de botones que están protegidos contra salpicaduras. Porque esto es importante. Este altavoz tiene resistencia al agua IPX4. Porque si lo pones cerca de la piscina y te salpican, que no pase nada. Y es que cerca de la piscina pega un montón. ¿Por qué? Porque estás de fiesta, estás con los colegas y tienes puesto ese altavoz. Solo te hace falta ese altavoz, ¿de acuerdo? Yo estaba en una fiesta con un altavoz que, bueno, si te acercabas escuchabas y si te alejabas no tanto. Ya os digo yo que aquí no pasa eso. Además, podemos aplicar efectos sonoros de DJ y de voz utilizando la aplicación XBOOM desde el propio terminal. Dispone de una doble luz estroboscópica para emitir destellos durante la fiesta para crear una suerte de discoteca portátil. Esto de noche, sobre todo, se aprecia y se aprecia bastante. Pero a mí lo que más me ha gustado es la pantalla externa. Una pantalla LED personalizable desde la aplicación que va dejando diversas gráficas y muñequitos que ambientan bastante. La verdad es que es bastante llamativo y tiene más LED en la parte de abajo donde está el woofer, ¿vale? O sea que por LED no será. Esto es importante. Estamos hablando de un altavoz que se escucha de 10 y que además es capaz de ambientarte de forma visual cuando estéis en una fiesta. Sobre todo de noche, ya con el atardecer ya se nota, pero de noche es cuando da su máximo esplendor. Y diréis, bueno, pero es que ¿cómo me voy a llevar yo esto y dónde lo enchufo? Eh, se enchufa si quieres, pero también tiene batería hasta 20 horas de autonomía. Si te lo llevas y te lo llevas de una forma muy cómoda porque tiene asa y tiene ruedas. Esto me ha parecido súper cómodo. Y ya os digo que se puede transportar de forma muy sencilla. Se puede conectar evidentemente a la red para cargarlo o para usarlo enchufado si no tiene batería. Y si lo cargáis, ya os digo yo que el altavoz va a tener más aguante en la fiesta que vosotros. Y para los que queráis desfasar y cantar, también tiene modo karaoke. Total, que si os gusta la fiesta, os gusta la fiesta al aire libre, os gusta la música, echadle un ojo a este altavoz que es genial y tiene el mejor nombre que he visto en mi vida. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!